Buenos días, mi nombre es Amalia Santana Hidalgo. ¿Tu lugar de nacimiento y fecha? Fecha hace mucho, 1967, y nací aquí en Sevilla. ¿Lugar de residencia actual? Sigue siendo Sevilla, siempre he vivido aquí. ¿Qué si te gustaba ir? Me gustaba mucho, me gustaba mucho ir al colegio, me resultaba entretenido y divertido. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Pues mi asignatura favorita era, sobre todo dibujo, dibujo artístico. Era lo que más me gustaba, pero me gustaba muchísimo lengua e historia. Me encantaban esas dos asignaturas. ¿Te interesaste por la ciencia desde el colegio? Vamos a ver, yo no tenía conciencia de que me estaba interesando por la ciencia, pero sí, sí, después con el tiempo me di cuenta que desde siempre me llamaba la atención. ¿Por qué te interesó? Pues me interesó porque cuando somos pequeñitos y estamos empezando a conocer el mundo, hay una tendencia natural a cuando estás conociendo cosas y aprendiendo a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y yo muchas veces, muchas, muchas veces, en vez de preguntarme por qué, me preguntaba ¿cómo? Yo quería saber siempre cómo funcionaban las cosas. Yo tenía una muñeca que saltaba la comba y yo quería saber cómo saltaba la comba. Cómo era el mecanismo que hacía que pudiera saltar. Entonces, por eso digo que más tarde me di cuenta que siempre me llamó la atención ese mundo, porque a mí me interesaba siempre saber cómo funcionaban las cosas. ¿Qué estudios tienes? Ingeniería industrial, especialidad mecánica. ¿Cuál es tu profesión y en qué consiste tu trabajo? Pues mi profesión, que es la ingeniería, la derivé hacia la docencia, porque cuando terminé mi carrera me quedé en un departamento de la cura de ingenieros a dar clases, con lo cual mi trabajo es enseñar a otros a ser ingenieros. Bueno. ¿Vos solo o sois un equipo? Un equipo. En la Universidad de Sevilla todos son departamentos y dentro de cada departamento hay varios grupos de trabajo. Nadie trabaja solo. ¿Hay más mujeres en el equipo? Pues os cuento. Cuando yo entré en el departamento, había 60 personas en ese departamento, en los diversos grupos. Las 60 personas eran hombres. Yo soy la primera mujer que entró en ese departamento. Dos o tres años después, entró otra chica, mi compañera, y ya luego fueron entrando más mujeres en los otros grupos de trabajo. Pero mi grupo, de 10 personas que somos, dos somos mujeres. ¿Necesitas tecnologías para realizar tu trabajo? Por supuesto. Muchísimas tecnologías. Necesito tecnologías mecánicas, entonces elástics, siempre. Desde por la mañana hasta por la noche, todo el tiempo. ¿Le dedicas muchas horas? Le dedico muchas horas porque me gusta mucho. Le dedico las que tengo que dedicarme y alguna más para hacerlo todavía mejor, pero porque me gusta mucho. ¿Estás feliz con tu trabajo? Mucho. Muchísimo. ¿Qué es trabajar como una científica? Mira, en tecnología, que es una quinita de todas las ciencias, en tecnología lo que más nos motiva es solucionar problemas. Solucionar problemas para nosotros es casi un juego. Entonces, disfrutamos de nuestro trabajo porque en el fondo estamos haciendo lo que más nos gusta. El juego que más nos gustaba jugar de siempre, que es resolver problemas. ¿Qué le diría a otras chicas para que se dedicaran a la ciencia? Pues la verdad es que lo mismo que le diría a los chicos. Lo mismo que le diría a cualquier persona. Si te interesa cualquier cosa, sigue adelante. Si hay cosas que no conoces y por eso no te interesan, conócelas. El mundo es muy amplio. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Si quieres saber qué más se puede hacer con algo, la ciencia es un buen sitio. Si quieres saber, voy a ir por otro lado. Me parece muy... Si tienes curiosidad suficiente como para no dar por supuesto, la ciencia es tu lugar. ¿Qué quiere decir dar por supuesto? Que alguien dice algo y yo no lo cuestiono. Me lo creo. Sin preguntar, ¿eso quién lo ha dicho? El que lo ha dicho de eso sabe mucho o sabe poco. ¿Me he explicado? Si lo que diga cualquiera, tú te lo crees, la ciencia no es tu sitio. Porque en la ciencia hay que cuestionárselo todo. Hay que tener lo que se llama espíritu crítico. Y es, yo esto me lo voy a creer cuando me quede claro que tiene sentido creérmelo. Y si no me queda claro, me lo creo por una cuestión de fe. Tengo derecho a creer en Dios, pero no se puede demostrar. Entonces, si tienes la necesidad de tener información para creer lo que escuchas, eso se llama espíritu crítico y eso es fundamental para estar en ciencia. Y no solo es fundamental para estar en ciencia. Si lo tienes, vas a estar en ciencia de un modo u otro. Estudien lo que estudies, vas a estar en ciencia. El espíritu crítico es lo fundamental. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros.